Hay gente aquí ¿eh? Vamos a ir Calentando motores aquí Con el Charly Uno que va a acabar Y otro que va a quedar entre los 100 primeros Aquí lo vemos Diferentes perspectivas de carrera Pero los dos vamos a correr Mira, ya va más rápido el cabrón que yo Calentando Es que no hay manera, ya huele a reflex aquí ¿eh? La gente no está tirando de reflex ya Por la mañana Bueno, media maratón de Segovia Primera carrera del año Con zapatillas y no con botas de nieve Ya están calentando el cochinillo El cochinillo que nos vamos a comer luego va a ser Épico Nos lo vamos a merecer, hombre Por correr 20 km por Segovia Además hace calorcillo ¿eh? Ha sudado, tiene que llevar tiempo Con lo poco que tarda Pero a los demás Bueno, esto empieza señores Venga que nos vamos ¡Vamos! 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 ¡Que vaya a ver la carrera! ¡Aquí nos despedimos! ¡Venga! ¡Dale caña! ¡Ahí va el cabrón del Kenyatta Hace el tiempo ¡Vamos! 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 Esa es la frase más repetida de hoy Seguimos con las cuestas ¡Vamos! Ahora la cosa baja Ahora unos kilómetros bajando Bienvenido a Segovia Donde todo sube o baja ¡Vamos! 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 Ahora bajamos otro poquito ¡Y allí está la meta! ¡Allí está el apeducto! Un poquito rápido voy, ¿eh? Sí Me deja llevar por la cuesta ¡Vamos! 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 ¡Lo doy! ¡Lo doy! Ya son los dos múltiplos ¡Venga venga! ¡Siete! ¡ 14! ¡21! Ahí, ahí, ahí ¡Vamos! Vamos para arriba Acuestón Chumba esta parte Buah, ahí está Buah, ahí está Buah, ahí está Ya tenéis casi la mitad Sufriendo por llevar el ritmo de los paracas No hay kilómetros, nos vemos otra vez Estamos en una hora de 6 minutos 30 segundos Bueno, 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 bueno Hay que ir preparando esas palmas Hay que ir preparando Hay que recibir, por supuesto, a todos los participantes Y a subir otra vez ¡Gracias! Lo para cargándolo todo ahí, sí señor Bueno, llegando a la plaza ¡Gracias! Hay contraplano ¡Gracias! 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 ¡Guau! Es calentado ¡Buah! ¡Gracias! Otro 14. Ya me tomé el primer gel. A ver qué están. ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Vamos con el 17. Sufriendo más que en todos los kilómetros. Despacito. ¡Gracias! ¡Un calor que flipa! Apagando un poco la calentada al principio. Pero bueno. De digestión bien. El gel bien. Y la rapazidad de salta bien. ¡Vamos ahí! ¡Gracias! ¡No crean nada! ¡Vamos! ¡Venga! Último kilómetro y medio. Último kilómetro y medio. Jogando. Estamos en el último kilómetro. Y entero. ¡Vamos ahí corriendo bien al final. ¡Vamos ahí! El señor con buenas sensaciones. Por fin a la tercera. Superando los problemas digestivos. ¡Vamos Rubén! ¡Vamos Rubén! ¡Vamos Rubén! ¡Vamos! ¡Vamos! 2 horas 3.35 26 Vamos Buenas compañeros Buenas Se acabo